25 años después de uno de los instantes más traumáticos en la historia de nuestro país tenemos el corazón y el alma con el mismo dolor que nos dejó la bomba asesina 25 años después nos preguntamos cuál es el origen del odio que lleva a un grupo de personas a idear planificar y ejecutar un atentado terrorista con el solo objetivo de destruir la vida de otros seres humanos a quienes eligieron como blanco de sus ideas fundamentalistas sólo dos años después del atentado contra la embajada de israel en buenos aires no se pudo hacer nada para prevenir un segundo ataque que tuvo un formato casi calcado al anterior nos preguntamos igual que todos ustedes hoy acá con una sensación de impotencia que no puede describirse cómo es posible que 25 años más tarde no haya un solo responsable preso cumpliendo condena por este delito de lesa humanidad nuestra sociedad que anhela imperiosamente que se haga justicia porque entiende que no hay otro camino para evitar repetir los errores del pasado ya lleva un cuarto de siglo envuelta en un dolor de pérdidas irreparables y sin sentido nuestra nación puede presentarse ante el mundo entero como un ejemplo de construcción sobre la base de un mosaico de identidades y con una defensa permanente respetuosa y pacífica de la convivencia en la diversidad abrazamos y celebramos las diferencias porque nos hacen aprender y ser mejores pero no somos todos iguales no somos iguales a los que perfezan el terror no somos iguales a los que desprecian el valor de la vida no somos iguales a los que cegados por un interés político o económico guiados por delirios de supremacía racial o religiosa mancillan los derechos humanos de diferentes minorías no somos iguales a los que obligaron a los sobrevivientes a cargar con las marcas físicas y psicológicas de haber estado en el corazón mismo del infierno no somos iguales a los que empujaron a las instituciones comunitarias a mirar la ciudad detrás de pilotes de cemento que no hacen otra cosa que señalarlas como lugares peligrosos de los que es preferible estar lejos no somos iguales a los que les arrancaron los sueños a los 85 inocentes que estaban en este mismo lugar hace exactamente 25 años no somos iguales a los que sometieron a cientos de familiares a vivir con un vacío insoportable a estar envueltos en una pesadilla constante a esperar el regreso de quienes no van a volver a llorar todos los días cada 18 de julio es otra bomba dijo el año pasado Rosa Barreiros mamá de Sebastián porque mientras sigamos viviendo en impunidad el dolor permanece igual que en 1994 muchas veces se dijo que en la causa AMIA no hay nada eso es falso eso es lo que nos quieren hacer creer quienes no buscan la verdad a las pocas semanas la investigación judicial ya había establecido que el atentado había sido perpetrado mediante un coche bomba y que Irán y sus diplomáticos y la organización terrorista Hezbollah eran los responsables junto a una conexión local de la cual Teyeldín sin dudas formaba parte 25 años después esas conclusiones no solo siguen vigentes han sido profundizadas y robustecidas ampliadas y fundamentadas pero nunca, nunca fueron puestas en duda la acusación contra Irán y contra Hezbollah hoy está firme y sólida es por eso que Interpol convalidó los pedidos de captura internacional dictados por el juez de la causa contra varios iraníes y un libanés miembro del Hezbollah otorgándoles la máxima probabilidad con notificaciones rojas estas siguen vigentes y han sido renovadas una y otra vez más allá de los esfuerzos de Irán que pretenden que sean dejadas sin efecto a pesar de las órdenes de captura sabemos que varios de los acusados siguen saliendo de Irán y viajando a países que les dan cobijo y les permiten eludir las órdenes de arresto necesitamos que toda la comunidad internacional entienda que estas personas son buscadas por la justicia argentina para que rindan cuentas sin el apoyo de todos y cada uno de los países del mundo se seguirán burlando de nosotros y seguirán impidiendo que tengamos justicia en la causa AMIA sabemos también que Hezbollah es una organización terrorista que sigue plenamente activa en varios países de nuestro continente sabemos que sus redes se han extendido a varias actividades ilícitas cuyo principal objetivo es recaudar dinero para sus campañas terroristas por eso es que consideramos apropiado e importante que se haya dado un paso concreto en la lucha contra el terrorismo en la región con la reciente creación de un registro de personas y organizaciones terroristas hace minutos recibimos la confirmación de que Hezbollah ha sido incluida en ese registro es imprescindible que nuestros países vecinos y hermanos hagan lo mismo porque solo con el consenso de todos con acciones conjuntas y coordinadas entre las sociedades de bien podremos combatir efectivamente el terrorismo y cortar sus fuentes de financiamiento en nuestro continente la actual cadencia de nuestra institución desde su inicio se ha puesto como objetivo trabajar en la internalización del reclamo de justicia en tal sentido el año pasado estuvo participando de este acto el secretario general de la OEA Luis Almagro abrazando como propia esta causa hace algunas semanas la ONU realizó un emotivo encuentro en el marco del 25º aniversario del atentado y allí pudimos exponer nuestro reclamo de justicia frente a representantes de numerosos países este año gracias a una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano y con la colaboración de nuestro canciller Jorge Forí extendimos nuestro reclamo al mundo a través de las distintas sedes diplomáticas de nuestro país en el exterior en el marco de la realización de la conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo mañana visitarán la AMIA cancilleres ministros y altos dignatarios del continente americano para rendir homenaje a las víctimas del atentado en el plano local recientemente el Tribunal Oral Federal número 3 ha dado comienzo a un nuevo juicio contra Carlos Tejeldín parece mentira pero es real la Corte Suprema había ordenado este nuevo juicio en el año 2009 nuestro poder judicial tomó nada menos que 10 años para ponerlo en marcha estamos convencidos de la responsabilidad de Tejeldín como partícipe necesario del atentado él fue quien preparó y acondicionó la camioneta traffic utilizada como coche bomba siempre supo a quien se la entregó y en estos 25 años lo único que ha hecho fue mentir desviar e impedir que la justicia avance el desarrollo de este nuevo juicio nos preocupa mucho el nuevo tribunal ha dado un ritmo escandalosamente lento con audiencia solamente una vez por semana de apenas dos horas de duración cada una a este paso es imposible saber cuando culminará el proceso ya no podemos seguir esperando necesitamos respuestas y pronto cada año que pasa la justicia se vuelve más lejana más abstracta y todo parece perder su sentido natural esperamos mucho de los jueces Fernando Canero Andrés Basso y Javier Ríos esperamos que se aboquen con energía e integridad a la misión que les toca cumplir del mismo modo seguimos esperando más de los fiscales de la UFI AMIA cuando nos reunimos con el último fiscal designado el doctor Basso comprobamos con estupor que también sigue estando a cargo de su antiga fiscalía en Morón nos preguntamos entonces ¿cuánto tiempo puede dedicar a una causa tan compleja y que lleva tanto tiempo prácticamente estancada sin novedades de importancia entendemos que el fiscal debe dedicarse full time a la causa AMIA seguimos con preguntas que aún no tienen respuestas y es la tarea de los fiscales del doctor Basso del doctor Salum y del doctor Egeravide brindarnos esas respuestas se lo exigimos también al ministerio público fiscal la UFI AMIA depende de él debe ejercer su poder jerárquico e instar a los fiscales para que agoten todos los recursos posibles para el total esclarecimiento del caso es una deuda pendiente con la sociedad en su conjunto hoy también recordamos a Alberto Nisman su tarea como fiscal del frente de la causa AMIA le costó su vida ante la confusión que se quiso sembrar inmediatamente después de su muerte es importante que toda la ciudadanía tenga en claro qué fue lo que determinaron las investigaciones judiciales lamentablemente sabemos muy poco pero si sabemos que Alberto Nisman fue asesinado y fue asesinado por ser fiscal de la causa AMIA es inadmisible que nuevamente en un crimen tan atroz lo único que tengamos sean sospechas dudas hipótesis nunca comprobadas y sobre todo tanta confusión es imperioso por la salud de la república por un verdadero estado de derecho que el asesinato del fiscal Nisman sea esclarecido y sus culpables enjuiciados mientras ello no ocurra seguiremos todos como sociedad presos del miedo del horror de la peor frustración que pueda tener la democracia la impunidad con la misma fortaleza con la que seguimos reclamando justicia nos opusimos desde el primer momento al memorándum de entendimiento entre nuestro país y la república islámica de Irán nos opusimos porque entendimos que sumiría a la investigación en un laberinto del que no saldría jamás que solo traería más confusión cuando lo que necesitamos son certezas la inconstitucionalidad dictada por la justicia convalidó nuestro reclamo no se puede pactar con asesinos los atentados en Argentina fueron un antecedente temprano de lo que años más tarde comenzaron a sufrir muchos países del mundo la gran diferencia es que en la mayoría de los casos han podido encontrar y castigar rápidamente a los culpables nosotros nosotros seguimos esperando el terrorismo ha cruzado todas las fronteras haciendo llegar su brazo asesino a diferentes rincones del planeta desafiando la libertad y la democracia el terrorismo no conoce de género edad religión o nacionalidad los que creyeron que el fundamentalismo era solamente un problema de la comunidad judía o de la seguridad para los habitantes del estado de Israel se equivocaron es una amenaza global de la que el mundo parece todavía no tener real dimensión los estados libres las organizaciones defensoras de los derechos humanos las sociedades de cada rincón del mundo que quieren vivir en paz tenemos que aunar esfuerzos para detener el avance de quienes atropellan nuestros valores a sangre y fuego pasaron 25 años y la herida sigue abierta una herida que lo puede cicatrizar sin justicia durante este tiempo seguramente hemos cometido errores pero nunca fuimos ni seremos funcionales a ningún poder de turno que quiera utilizar la causa AMIA para un interés partidario o electoral nosotros no somos los responsables de hacer justicia no está en nuestras manos son los poderes del estado los responsables de proveerla y de garantizarla hemos apoyado las medidas que nos parecieron favorables a la investigación y resistido siempre por las vías democráticas aquellas que consideramos inconducentes desde el primer día asumimos el compromiso de traer al presente aquello que sucedió y así frenar el trabajo corrosivo del olvido AMIA nació hace 125 años y trabaja todos los días poniendo en acción el precepto sagrado de Tikun Olam reparar el mundo lo hacemos cumpliendo todos los días con el mandato divino de Tzedakah brindando respuestas solidarias a quienes más lo necesitan con proyectos sociales culturales y educativos que benefician a miles y miles de personas nuestros valores que hace 25 años el terrorismo intentó destruir son los que nos permiten volver a ponernos de pie para seguir exigiendo justicia porque exigir justicia también es querer reparar el mundo durante este tiempo aprendimos que las voces de quienes ya no están hoy encuentran un eco que las multiplica con la aparición de nuevas generaciones que no tienen memoria vivencial de lo sucedido pero que toman la aposta para seguir contando y reclamando aprendimos que segundos más tarde de que la humanidad mostrase en esta calle su rostro más horrendo a sólo 200 metros de aquí en el hospital de clínicas afloraba una reacción solidaria y maravillosa que permitió atender a la mayoría de las víctimas a cada profesional de la salud bomberos rescatistas voluntarios que se brindaron por completo nuestros más sinceros y sentido agradecimiento aprendimos que nada ni nadie puede reemplazar a quienes ya no están porque cada vida es única e irrepetible y porque ellos tenían el derecho de volver ese día a sus casas y poder seguir escribiendo sus historias aprendimos que no estamos solos y que nos emociona ver cómo a pesar de tanto tiempo transcurrido cada uno de ustedes nos sigue acompañando en este camino cada año al mencionar los 85 nombres de las víctimas fatales decimos presente presente por ellos por los amigos y familiares a los que el tiempo y la tristeza tampoco les permitió seguir por todos seguimos acá seguiremos de pie porque vivirán en nuestro recuerdo y en la memoria de las próximas generaciones porque hasta que la justicia se haga presente no vamos a parar justicia justicia perseguirás aplausos gracias aplausos